...deborrarte de un bocado. Igual y ni siquiera note que te comió porque eres muy, pero muy chaparro. ¿Sabes qué? Puedes burlarte de mí, pero vas a ayudarme a buscar a mi hermano. Puedes. ¿Ok? A ver de qué estás hecho. ¿Eso es un sí? No, es un a ver de qué estás hecho.